Estamos ya en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones del 14 de noviembre y por supuesto todas las fuerzas intentan seducir al electorado, especialmente a aquellos indecisos que van a definir su voto a último momento. Pero para analizar un poco el contexto preelectoral, las proyecciones de lo que puede ocurrir en esta jornada del 14 de noviembre, ya nos acompaña Cristian Boutier, quien es el director de CB Consultora de Opinión Pública, a quien ya recibimos Cristian, junto a Roberto Cornet te saludamos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Bueno Cristian, desde tu consultora han tenido un nivel de acierto importante en las PASO, vienen de realizar un relevamiento hace días. ¿Con qué escenario nos encontramos entonces, sobre todo para el Gobierno Nacional, que intenta revertir la elección, especialmente lo que tiene que ver con senadores, de cara a noviembre, al 14 de noviembre? Bueno, así es. Nosotros hicimos una medición entre los días 22 y 29 de octubre. En realidad fueron 8 mediciones simultáneas en las 8 provincias que renuevan senadores. Básicamente lo que no encontramos es un quiebre de tendencia en ninguna de ellas, con lo cual donde ganó el frente de todos, volvería a ganar el frente de todos. Y donde ganó juntos por el cambio, volvería a ganar juntos por el cambio. En algunas se estira la diferencia, en otras se achica. Pero por ejemplo tenemos, en provincia de Catamarca y provincia de Tucumán, son las donde ganan el frente de todos. En Catamarca estira la diferencia, en Tucumán se achica de 14 a 9 puntos. 14 puntos sacaron en las PASO la diferencia. Y en las provincias de Córdoba, Mendoza, Corrientes, La Pampa, Chubut y Santa Fe, son donde ganaría juntos por el cambio. En la provincia de La Pampa especialmente, se achicó la diferencia, fueron 10 puntos en la PASO, ahora son 5 puntos. Recordemos que 5 puntos en La Pampa son 10.000 votos aproximadamente, con lo cual está bastante ajustado. Pero con estos datos, básicamente el frente de todos perdería 6 senadores y obviamente perdería la condición del quórum, bajando de 41 a 35 y faltándole 2 para el quórum. Y acá en Córdoba perdería la banca que tiene el Senado de este señor... ¿Cómo se llama el Senado? Cacerio. Cacerio. Porque no va a ser... Tengo la sensación de que Cacerio no va a ser... No, 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 y muy acertada, muy acertada. En la provincia de Córdoba tenemos a Luis Juez con proyección de hacer una muy buena elección, llegando a los 55 puntos de intención de voto, entre los 53 y los 55 puntos. Alejandro Vigo oscilando entre los 25 y los 27 puntos. Y justamente Carlos Cacerio oscilando entre los 9 y 11 puntos. 11 puntos es el mejor de los escenarios para Cacerio, 9 puntos, incluso 8 llegamos a tenerlo para el actual senador. Y esto es un dato. ¿Por qué? Porque más allá de la lectura de senadores, también se hace la lectura en diputados. Con estos números, Juntos por el Cambio estaría logrando 6 bancas de diputados, hacemos por Córdoba 2 y el Frente de Todos 1. Pero, vuelvo a lo mismo, si el Frente de Todos baja de 10 puntos a 8 y hacemos por Córdoba 25 a 27, nos encontraríamos con una distribución de 6 bancas para Juntos por el Cambio, 3 bancas para Hacemos por Córdoba y 1 banca para el Frente de Todos. Bueno, y particularmente, ya que estamos hablando del escenario de Córdoba, bueno, esto tiene que ver también con que también Juan Schiaretti se tomó la campaña al hombro con duras declaraciones, siendo protagonista de la campaña para traer votos, ¿no? Exactamente. Yo creo que la participación de Juan Schiaretti ha sido estratégica, más que nada, para frenar también la merma de votos que iban hacia Luis Juez, porque Luis Juez estaría capitalizando el desencanto acá que tiene el cordobés, eso está claro, por la intención de votos que tiene. Pero Juan Schiaretti, con su posicionamiento, con su imagen positiva también del 70% que tiene la provincia, frenó esa merma y por lo menos da el piso de 25 puntos. Porque la discusión es justamente empujar un poquito, llegar a los 27, que el Frente de Todos tenga una mala elección y llegue a los 8 puntos, y ahí creo que se daría el mejor de los resultados para Hacemos por Córdoba, mantener las tres bancas que ponen en juego y ganar la banca de senadores. Que vuelvo a decir lo mismo, perdón que sea reiterativo, pero es una situación inédita, histórica en la Argentina. Desde la vuelta de la democracia y el peruanismo nunca perdió el quórum, nunca perdió el quórum. En este momento tiene 41 bancas, bajaría 35 y quedaría 35 frente de todos, 34 juntos por el cambio, y quedaría en las bancas. Del Frente Renovador de la Concordia, por misiones, junto a Río Negro, la Fuerza de Río Negro, perdón, de Valentín Leck, y naturalmente Alejandro Vigo, que van a ser los péndulos políticos en la Cámara Alta para los próximos dos años. Y sobre todo la Pampa, que pierden la Pampa, no perdieron nunca la Pampa. En la Pampa yo creo que también es parte de la negligencia del peronismo en este contexto. Está rota la relación del peronismo en su conjunto en la Pampa. Por un lado están los que responden a Sergio Silioto, el actual gobernador, y por otro lado están los que le responden a Berna, el antiguo gobernador. Y un tanto para tener en cuenta, está bueno el detalle de la Pampa. En la Pampa fueron 20.000 votos en el espacio, lo que diferenció juntos por el cambio del Frente de Todos. De esos 20.000 votos, cerca de 8.000 votos fueron de General Pico, donde justamente está el bastión de Berna, y donde la actual intendenta que responde a Berna, que es peronista, pidió licencia. Con lo cual, si no se recupera General Pico, no se va a recuperar la elección. Claro. Y en este contexto, Cristian, en donde era sabido que el factor económico marcó el descontento del electorado, y eso se mostró en las urnas en las PASO, y el gobierno tomó medidas que, a la luz de los resultados de lo que estamos hablando con vos, bueno, parecen no haber dado efecto. ¿Considerás que la gente no confía en medidas como, por ejemplo, el congelamiento de precios, en las medidas que tomó el gobierno oportunistas para llegar a la elección, y que no van a ser duraderas? ¿Por qué no se revierte? En la operación platita, por ejemplo. Sí. Bueno, justamente las medidas no han dado el impacto que esperaba el Frente de Todos. No llegan a tener ese metamensaje de generar una confianza en base, obviamente, a un descontento. Porque, es verdad, o sea, la batía electoral le terminó recayendo casi todo el Frente de Todos, porque fue esa fuerza la que perdió su mayor caudal electoral comparado a 2019. Junto por el cambio, prácticamente mantuvo la masa electoral de 2019. Pero el Frente de Todos es la que se vio debilitada. Y ahí es donde no está penetrando ni las medidas económicas, ni el A, pero Macri. Viste que el Frente de Todos dice, no, pero con Macri, pero la pandemia de Macri, pero Macri. Eso solamente fideliza el núcleo duro del kirchnerismo. No está llegando el ciudadano promedio. Con lo cual, se le hace muy difícil, y se le hace difícil a Tolosa Paz, en Provincia de Buenos Aires, que la recuperación también la está haciendo a cuenta gota, muy lenta, el ritmo es muy lento. Incluso en la tercera sección de la provincia, que es Subastión, ¿no? La Mastanza, la Echeverría, Loma de Zamora. Ahí está lento. Imagínense lo que sucede en el interior o en la primera sección, que es la zona norte del conurbano, y donde juntos por el cambio se hacen fuerte. Con lo cual, ¿qué digo? Si la recuperación es lenta y a la vez la apatía continúa hacia la figura del presidente, de Cristina, y de todo el Frente de Todos, y no pueden endilgar el mal mayor, que es lo que justamente hizo Macri en 2019, después de las pasos que dijo, está bien, mi gobierno fue malo en materia económica, pero vuelve Cristina. Y eso es lo que movilizó justamente al electorado macrista en 2019, es decir, mirá, la verdad que mucho más que no me convencía, pero lo voy a votar porque vuelve Cristina. Y la recuperación no, de 17 a 8 puntos de diferencia. Eso no lo está logrando el Frente de Todos en este momento, y por eso la tendencia hacia la derrota. Y con respecto al electorado, o aquellos que no fueron a votar en las pasos, que lo harían ahora, y los indecisos, ¿todo esto no influiría en esta tendencia? No, es proporcional, porque el gobierno obviamente está inyectando dinero, obviamente está generando un movimiento, pero que ayuda también a contrarrestar una tendencia histórica, que los adicionales de paso a generales mancan una tendencia opositora al Frente de Todos, o al peronismo en su conjunto. Porque, mirá, recordemos la elección del 2017 en Provincia de Buenos Aires. Empata Esteban Burles con Cristina 34-34 en las pasos, y con un 7% más de participación en las generales del 2017, Esteban Burles le saca casi 4 puntos a Cristina Ferratenista. Con lo cual, si uno tiene parámetro 2017-2019, uno podía presuponer que los adicionales de electores que se sumaban ahora en las generales, iban a ayudar a juntos por el cambio. Bueno, el Frente de Todos trata de frenar esa tendencia, se pone a la par, y por eso vemos que prácticamente la tendencia se mantiene, o las diferencias se mantienen. Por lógica, si no es estado de desinyección económica, la diferencia nacional no sería de 10 puntos, sería de 13 o 14. Se va a mantener entre 10, puede achicarla a 8, pero para nada vemos un quiebre de 3. Ya para ir cerrando, Cristian, ¿cómo imaginas el escenario post-elecciones para el Gobierno Nacional, que tiene por delante dos años de mandato, con esta situación que se plantea hipotéticamente en el Congreso? Bueno, a ver, histórica, para mí histórica, por el hecho de que, digo, se va a dar un marco de consenso y diálogo que nunca existió en Argentina en los últimos dos años de una gestión, producto obviamente de la coyuntura, por lo que va a suceder en senadores y por lo que va a suceder en diputados también, porque este resultado de senadores impacta naturalmente la lista de diputados. Con lo cual, juntos por el cambio, tranquilamente puede convertirse en primer minoría y obviamente empezar a dialogar de otra manera y traccionar de otra manera en la Cámara Baja. Yo creo que es histórica, yo creo que es una oportunidad que puede tener el peronismo para, de verdad, plantear un esquema de continuidad y que creo que la oposición también tiene que tener una visión constructiva, no una visión destructiva, porque cuando tenemos una oposición que te rechaza todo, con el solo hecho de ser oposición, lo que pasa es que se pierde una oportunidad única. Si aprovechan la oportunidad, podemos encontrar por lo menos 4, 5, 6 variables que se mantengan independientemente del color político que gobierne y de esa manera poder seducir inversionistas, poder planificar a largo plazo, digo, superar esa barrera en los 10 años que Argentina tiene, que cada 10 años, incluso antes, con este cambio de Macri y Fernández, todo se vuelve a desmoronar y empezar de cero. Cristian, excelente, clarísimo. Muy bueno. Gracias por el contacto con nuestro programa, un placer, y seguramente seguiremos hablando más adelante de lo que deje esta elección. Muy buen análisis. Por favor, a disposición para cuando lo necesiten. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian.